Y ya estamos por aquí de vuelta, volvemos con el segundo enfrentamiento entre RAS Survival contra Kimera 1-0 en el marcador Para los chicos de RAS te ha gustado mi movimiento en el cuello No, es que por un momento pensaba que me debía decir Kimera contra Kimera, o sea, me he hecho muchas gracias Volvemos con el enfrentamiento por aquí, ya tenemos el draft listo, ya tenemos la cosa caliente, se prende la hueá Se prendió la hueá Está todo on fire, se están jugando, seguían el primer puesto El Instagram y la historia de RAS Survival se prendió la hueá Se prendió la hueá Se prendió la hueá Ahora, aquí viene un partido muy importante para Kimera porque si consiguen el empate, se colocan disputando el segundo puesto No, incluso si quedan en empate, se ponen tercero No, no, si se ponen en empate, está despensa de lo que vaya a pasar en el segundo partido No, si empatan ahora, o sea, si gana ahora Kimera, empatan Ah, sí, sí Entonces se quedan en empate por el segundo puesto junto a la vela Sí Mientras que seguiría primero Next, salvo que perdiera el siguiente partido contra Focache Por eso digo que estaría aún así Incluso si empatará No, pero un cuádruple empata ahí Por eso te digo que depende también de Next porque Next puede empatar o puede perder Es que eso A topete, loco O ganar A que te cante por el nuevo petejón El draft que ya va a empezar Jajaja 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 No va a estar jugando esta partida, está Shiro, que era el antiguo midlaner de Overstorm, ahora Shiny Ships, antes Skyhawk Por favor, dejad de cambiar de nombre Me gusta Shiny Ships, me gusta el nombre, tiene gancho, el logo quizá a lo mejor no es del todo de mi gusto Pero para pronunciarlo, para pronunciarlo bien no es buena Sí, sí, Shiny Ships es muy... Además, si no eres muy dicho en inglés, es Shinichi, ¿sabes? No suena bien Shiny Ships, Shishia Shiny Shum, 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 me parece que está siendo una lata y lo que suene, ¿sabes? Brown, que baneaba el equipo de RAS Survival, no quieren dejarlo abierto A pesar de tener yo first pick, que le ha funcionado muy bien a Roque Shien, que le banean, ahora sí, se lo quitan a Repokun, ya hemos visto que es que ha hecho lo que ha querido absolutamente A ver, cómo lo hace ahora mismo el equipo de Quimera, baneaban Ivern Ivern para... Ivern? Oye, Ivern para denegarlo, también es verdad que un jungla muy fácil de usar, cualquiera puede sacarle provecho Pero, pero hostia, es que Ivern ahora mismo... Hombre, a ver, volviendo al metajuego de Karrie con el doble Targon Este vecino es mala, no es mala Morgana que cae, no quieren ver la mano de Roque tampoco Baneado también de la primera partida Sí, de hecho Morgana ha repetido de la primera partida Brown no ha repetido obviamente, porque lo han cogido y Shum tampoco, porque lo tenían, lo han cogido en la partida anterior Aquí estamos viendo a los chicos de Ruz, que estaban, se le ve bastante intranquilo, eh, haciendo... Es una cosa que me llama mucho la atención, porque Ruz, hasta donde yo sé, no tienen un cuerpo técnico como tal Pero creo que son un equipo que, a pesar de tener esos cuerpos técnicos, se adaptan muy bien a sus rivales y a la hora de plantear los drafts Llevan tiempo jugando juntos, eh Lo hacen bastante bien, eh Llevan tiempo jugando juntos, saben cómo tienen que jugar, saben lo que puede jugar y lo que no, su compañero Por lo tanto... Esa parte es muy importante que lo parezca Van de Jarvan, no quieren ver las manos de ninguno de los jugadores de Quimera Van de Horn, otra vez parece Lion Magnus Enfocado, está claro que está enfocado en Lion, eh Sejuani que vuelve al ruedo, la que nunca se va, la que siempre permanece Ese tanque que está ahí ahora mismo, que es un tanque muy bueno para jugarlo, pero no es tan bueno como para comerse un Van en primera rotación Pues lo que estamos viendo es ahora el equipo de Quimera ¿Qué responderá Quimera ahora? Eso es decir, tenemos a Quimera aquí abajo, vemos a Chayo, que lo estamos viendo ahí con los cascos de Ozone O sea, qué bien, qué bonito quedan, eh Son preciosos, eh Quedan muy bien No, no, y tengo una cosa, con los led estos de color hinche y demás, está brutal, en serio, me encantan, me encantan Quedan genial, y a ver si hay yo lo que nos sorprende, por empezando Gragas, Taric Gragas, Taric Gragas para Shiro, Taric para Pumba, hemos visto que es Pumba con Taric Es un señor jugador muy bueno de ese Taric A ver cómo van planteándolo todo, ahora quedan otros dos picks más para Raz Solo tienen la juguera cogida Gianna, que sale para Roque, para decir, presumiblemente La fijan finalmente No, además que Gianna se siente un super, super bueno Sí, desengage, aparte puede otorgarte ese escudo, te aguanta un poquito el daño Y a quien le viene bien que le aumenten el daño y que le hagan desengage, a Bain Neo con Bain Agüita, papi Ya está, y Twitch que va a tener enfrente de pala, eh Esto es sacar ya la... Esto es sacando la artillería pesada, eh, que va a gambo equipo Si lo acabo fijando, a lo mejor no lo fija, ¿vale? No, sabía que no iba a fijar Es que sabía que no iba a fijar Pero si llega a fijarlo, era un plan, tú sacas Bain, yo saco esto Sabes, sabes, es plan ¿Qué? 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 ¿Has activado mi carta trampa? Sí De hecho, molaría Bain y dice Voy a coger lo que mayor content le hace a Bain Urgot Hombre, claro, porque no puede esquivar la última y todo eso Sí, jaja, XD Bueno Azir, que sale baneado por parte de Quimera, no quieren ver las manos de Manny Chogas también baneado para Lion Pues mira, es que ahí lo tiene Es que ha jugado tres partidas con Chogas Que hubieran sido ya cuatro Y una con Or Trepocum, mientras tanto, mira, ha jugado también Chogas Ha jugado Or, ha jugado nada No hemos visto todavía al top laner de ninguno de los dos equipos, eh No, todavía no ha salido Muy bien Me parece una jugada muy inteligente Teniendo en cuenta de que en Quimera, Lion es un pilar muy fundamental Por lo menos a mi parecer, a la hora de plantear la estrategia Y Raz, hemos visto que Repocum es un jugador que fácilmente se puede echar la partida a su espalda Sin despeitarse Mira, le banean ahora esta que se opea por la anterior partida a Manny No quieren verla delante Oye Yo pienso que Quimera se tendría que haber cogido Tristana más que Kogumau Kogumau es que no te lo puedes coger tan pronto, a mi parecer A mi parecer, yo repito Aquí cada cual que sepa exactamente cómo va funcionando todo Plus, que le banea la estrategia que tuvieron antes Ya... No, me parece lógico O sea, el van de Cilien no me parece una locura Y el de Choga mucho menos Porque te quita un hipertanque Que Vein es verdad que tarda un poquito más, podríamos decir En poder derribarlo Mientras que Kogumau lo puede derribar más 6 por ese rango que tiene extra Mientras que Vein tiene que estar un poquito más cerca Teniendo en cuenta que tienes delante un Taric y un Gragas Pues mira, no les parece para nada una locura Que hayan querido no arriesgarse ese Cilien delante antes Sí, no, lo banean con sentido Camil, que amenaza Quimera Gracias a Lion Games por hacer que vea Camil De verdad, es de mis personajes favoritos Y no he visto a Lion con Camil O sea, ya pues, dos por uno que nos llevamos Es ma... Y supongo que si Camil es Maokai Maokai ¿Es Maokai? No Supongo que será Camil Pues mira, Camil que va a salir para el repoco Como al final, pues mira, no pasa nada Vamos a ver igualmente... No, no, no lo han confirmado Pero... Hombre, yo quiero pensar que sí Confirma ahora en un segundito Sindra, que en principio vamos a pensar que sí es Sindra En principio Sindra... Si es Playholder en el Prografo Playholder, sí ¿Ha ido la humanidad demasiado lejos? No es Playholder, pero... No ha sido Playholder, ha sido un error Ha sido un error Safefield no ha sido un Playholder Ha sido un error Diana, para responder a Sindra Pues Diana para Duguay Uno de sus mains De hecho, pues si te pasas por Twitch Su Twitch es Diana Full Monstruo O sea que... Blanco y Montella sigue siendo Diana No creo que sea del... Vale, la setup de Kimela la conocemos Va a ser Gragas en la jungla En la botlane vamos a tener a Tariki con Mao Vamos a tener en medio a esta Diana Y en toplane no es esa Camil Si no es... Es Maokai Es Maokai Ras es el equipo que todavía no conocemos al 100% Ahora nos confirmarán quién es este toplaner Pero sí sabemos que su jungla va a ser Sejuani Su medio va a ser Sindra Y su botlane va a ser Hanna y Pain Pues... A priori... La setup de Ruz me gusta mucho, eh Hombre, a no ser que Ruz La haya fastidiado un poquito con el toplaner Y no sepamos quién es En principio Hombre, porque a lo mejor ahora se ha sacado de toplaner Timo Y ya dice Oye, pues ya el draft no me gusta No sé, ya te digo ¿Qué es lo que ha pasado? Eh... Sí, sí, sí Nos comentan que ahora mismo lo del tema del draft no se sabe A lo mejor se rehace Siguiendo desde la parte de la que ha dado el fallo Con ese Maokai por parte de... Claro, no, es que ha sido... Te digo lo que ha pasado Lo que ha pasado aquí ha sido Han picado a Camil Que no era Camil Que era Maokai No han dado la respuesta a tiempo al equipo contrario Y dicen Tenemos que ver a Camil ¿Qué cogemos enfrente? Maokai Entonces, había un momento en el que dicen No, no, es Maokai contra Maokai Y no puede ser ¿Que no? ¿Que no el hizo? ¿Que no el hizo? Se podría haber cogido Iber Y nadie hubiera notado la diferencia Estaba baneado ¿Podrían haberlo cogido? ¿Los me llamaron ellos? Ya, ya Pues eso, ya Ahora mismo que van a estar decidiendo en plan Los jueces y demás Todo lo que... Oye, el aspecto técnico que tenemos detrás Tiene que decidir si hay remake total Si se hace un remake de ese momento No, yo pienso que lo justo Lo justo sería el remake desde ese punto Ya lo veremos, Seifil Bueno, lo justo es que hubiera hecho Se hubieran comido con patatas Camil, ¿no? Pero... Ya lo veremos, Seifil Al fin o cuentas Esto lo van a decidir ellos Lo van a decidir en muy poquito de tiempo Nos ponen en la cámara nosotros Para que nos enfoquemos Y para que hablemos De nuestros regalitos de Navidad, Seifil ¿Qué te ha traído? No muchas cosas ¿No? No, 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 muchas cosas Vale Camil es Maokai, chicos Maokai de Rusum Ibar Es un placeholder De otro personaje secreto Es la carta trampa Entonces, ahora Ahora más adelante A lo mejor Entonces, pero... Escúchame, a lo mejor Vamos a hacer una cosa ¿Qué te parece? Si ponemos una pegatina A todo el mundo en la pantalla Donde estaría ese personaje Y no lo sepamos Hasta que no lo veamos en pantalla Que se esté pegando con alguien Pero yo ahora la duda que tengo Es Sindra Sigue siendo Sindra Sindra, Sindra El único problema Que tenemos aquí Es NAR Genar Genar Te voy a decir por Roden Para que no te líes Va a ser Genar En la top lane De Rusurvival Que se va a enfrentar Contra Maokai El top lane De Quimera En duelo de jungla Vamos a tener Sejuani por parte de Rus Y por parte de Quimera Tenemos Gragas Medio tenemos Sindra Contra Diana Botlane Tenemos Hanna Y Bain Contra Con Mau Y Tarik Ya está Ya está Está muy sencillo Fácil Limpio Y para toda la familia So clean baby Rion nos da una herramienta Para no tener que hacer estas cosas Y aquí estamos Desprediciándolas Es que no Tenemos Tenemos El juego Que no merecemos No tenemos el juego No como era No es el juego Que merecemos Pero si es el juego Que necesitamos Ese era Ese era Ese era Oh Sobre quien eres Esa frase Sobre Batman No soy el héroe Que Arkham necesita No soy el héroe Que Arkham merece Pero soy el héroe Que Arkham necesita Yo sabía que era un superhéroe Estaba entre Batman Y Paulo Coelho Uno de los dos Paulo Coelho ahí Genial Perdona que te diga Perdona que te diga Perdonao Vale Nos comentáis a la realización De que están haciendo Los picks buenos En el live Te ponemos En plan de Segundo por favor Segundo Si Si Vale Como si haciéndolo así Lo voy a escuchar mejor No lo escucho igual Pero bueno Si Vale Me confirma la realización De que Es que era más interesante Si Nos confirma la realización Están haciendo los picks buenos En el live Tres minutitos Después de que hagan el picks Podemos ya nosotros Castear este Segundo encuentro Encuentro muy esperado Por la gente Encuentro aparte Necesario Un poquito de Oye De Si es que Como me ha hecho Me parece que Me ha hecho la de Me parece que me ha ido a la plata No, no Es que Ahora tengo Uno de estos relojes Que te avisan Cuando te llegan notificaciones Al móvil Y yo flipo Yo no Me han regalado aparte Porque como no No miro el móvil Pues que mire el reloj Y tampoco lo mira Que es el problema luego Lo entiendo Lo entiendo Yo también He pasado por eso El momento La demencia Un looking Bueno Fuera de la broma En fin Que te he tocado Por Reyes Y por Papá Noel Algo así especial Que quieres comentarnos Algo así un poquito más Oye Que no me esperaba Que me dieran Estos calcetines Tan bonitos No hombre Ganó unas zapatillas Ojo Cuidado Pero de andar por casa O de salir No, no de andar por casa Además zapatillas De señor mayor Que hija de madre ¿Por qué? De las que Tienen ya De pantuflas No, no, no De las que van dentro No, no, no Pero es de señor mayor Cuando tiene la parte de atrás Para recogerte el pie Porque si no se te sale Esa, esa Eso es de señor mayor Eso, eso, sí Yo le dije Ay, madre, mamá ¿Me quieres decir algo? Y te han regalado también Brumel No Ya es lo que te queda, eh No, no, todavía Ya te queda Brumel No, por favor Ni la de tu dura postiza Hace creo que un año Le regalé a mi padre Brumel Y se enfadó una pila Normal, normal 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 Pero yo fui a la tienda Y dije Una que huela bien Tampoco A señor A caballero Dije Huele fuerte, recio Como es mi padre No sabéis El padre de Rafa Es el doble de Bruce Willis Igualito, eh Igualito Pega las tortas igual No, pero en general No, pero que nos comenten Por aquí Si Si le han regalado algo especial Por las navidades Si le ha tocado algo Oye Los comentarios que lo estamos leyendo En estos minutitos Que tenemos un poquito más relajados ¿Qué os ha tocado? Por parte de Reyes O por parte de... Da un segundo Tengo que hacerlo Gus Gus No Gus, ¿qué ha dicho? No, me voy a comprar la mensualidad Por favor Deja de acosarme Para... Ya está, ya está Sí, sí No Me gustó el comentario de Akuna Es que chat está on fire Si no lo estoy viendo Pues... Eso que os perdéis, eh Pero no, fuera de broma Que soy más de Reyes Soy más de Navidad A mí se ve que me han traído... Mira, te lo enseño Esta cazadora es chula, eh Es de polipiel Es casi piel Y a mí no me gusta la piel No me gusta la piel Jamás, jamás Se compra piel No, no, fuera coña No me gusta la piel Niños, no se compra piel No me gusta la piel Pero a la polipiel me gusta mucho Es sintética y parece piel La polipiel va guay, tío Sí, tío Parezco... Y es lo mismo, a efecto visual Claro, no, y que con la cazadora puesta Parezco un rebelde de Star Wars, eh De verdad te lo digo Parezco el Pou Ese... El del móvil Es que tienes que alimentar... ¿Cómo se llama? Se llama Pou, ¿no? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Yo qué sé, tío Me gustaba más el rollo del otro A mí lo que me han regalado... A mí me han comprado pocas cosas, realmente Me compró mi novia Me compró un Steam Link Que estuvieron en una oferta Ah, sí, sí Que es la repera O sea, de verdad Cualquiera que te haga juego en Steam Se os recomiendo Porque fue una inversión enorme Me regalaron el libro de un juego Que ha salido para la Switch Que se ha llevado el Goti Pero que es de arte y artefactos Si os gusta el aspecto típico del juego Una maravilla ¿Pokemon? Exactamente ¿Qué más me han regalado? ¿Dineros? ¿Te han dado dinero? Sí, me he dado dinero A ver, sí Que ha empezado aquí Como que te han dado unas pantuflas Y estamos subiendo ya el caché De una manera que... Oye Y me han regalado una taza de BB8 Oye, mira Ojo al dato ahí Ojo al dato Ah, y dos camisetas churísimas Te las enseñaré ya Bebes tú y siete más BB8 ¿Quién está conmigo en esto? Rafa, ponte igual aquí, Rafa Me llaman... No, no tengo Me llaman desde un sitio Un sitio muy lejano No pasa nada Me lo he visto Me llaman desde un sitio muy lejano Que ese chiste no... No, no A mí me ha gustado Si eso va a ti ¿Qué es el problema? Tiene sentido La taza de BB8 No, no lo explique No lo explique BB8 Entonces No lo explico Si bebes tú Rafa, si lo expliques te muteo Por favor Ya, ya Vale, ya 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 Y ahora hablemos de lo que se supone Que nos paga porque agamos Espero que alguien se esté riendo Por el chat Solamente espero Por lo menos Que se haga un poquito más llevadero ¿Qué setup te gusta más? Porque a mí es que... No sé... Gracias No sé, a mí... No sé decirte yo Porque... A ver, la Citra de Maniel La hemos visto ya muchas veces Y... ¿Ya? ¿No? ¿No? No, no No Realización Que es muy mala Uy, realización Porque está muteada Realización ¿Eh? Que si no Uy ¿Ya? Ya, ya Sigue, sigue Perdón Que... Síndra La verdad Me gusta bastante el personaje Me parece que es un pique Que pasó Cazancillos de Pokémon Oye, un buen regalo, ¿eh? Oye Para... Le dice a la chica que le gusta Y dice Hazte con todos Uy, uy, uy Que espiral más mala ha entrado Seyfield Entra una espiral malísima Uy, uy, uy Yo lo que no sé Es como todavía Nos siguen pagando por esto Te lo digo No sé Yo creo que no me echan Porque estoy como muy en la esquina Entonces es mucho trabajo ¿Sabes? Pero si no Setup Seyfield Setup Me estabas comentando algo interesante Setup Que... Sindre Si no me parece Personaje muy bueno Quizás Yo digo A mí lo que me descuadra Es ese pique de Diana Entiendo que es uno de los main de Dugua Y opino un poco Como comentaba Jordi Por el chat De que creo que han jugado más a un cheese pick Que a jugar realmente a la estrategia Para intentar sorprendernos A sacar picks raros Y que con la sorpresa Consiga llevarse la partida Pero... No sé Yo te digo No me tendría que convencer Ahí Lo tenemos ya Casi, casi Comienza la partida Me encanta el skin de con Mau Por cierto A mí la de Gragas ¿Cuál lleva? La de Gragas Vándalo A mí me gusta más La de los sobrefes No me termina Oye, qué bonito Porque no cambia la cámara Pero estoy aquí celebrando Esta pedazo de pausa Me ha enamorado la pausa Que hizo Spielberg llorar E inspirarse para hacer Jurassic Park Oye, ¿puedes cambiar de personaje en la pausa? No, no puedes mover la cámara en la pausa Pues cambia, ¿ves? Te fijas Ah Producción se está Lo están intentando, ¿eh? Lo están intentando producción Pero... Ay, producción Producción que le dan una pausa Y como... No puedo Le acaba de dar un 5 Pego en el espectador No, pero... Pero sí que es verdad De que la skin de Gragas Vándalo... Me gusta mucho, tío Más que la Doctor Fer De hecho, te diría Creo que es de legado ya, ¿no? ¿No? ¿Todavía no es de legado? La de legado es la de Gragas Buzo Si mal no recuerdo Ah, a ver Yo de Gragas Buzo estoy seguro Seguro, sí El otro día Sabes que ahora como... Bueno, ahora Hace tiempo ya, ¿no? Pero que puedes ver la skin que tienes De qué tipo son Y demás, ¿no? Y te sale el numerito De cuántas son de legado Cuántas son legendarias Cuántas son tantos Pues creo que tengo como 20 skins de legado Y digo yo ¿Había tantos? O sea No, no, no Confirma efectivamente Tienes tu razón Que Gragas Buzo también es de legado Yo hubiera jurado que no Pero me puedo equivocar Me sonaba... Es que me sonaba que era de legado Me sonaba Es que no sé Esa era la otra Era la Gilvin La de Gragas en plan campestre O esa O la de Vándalo Es que esa ni sé cuál es Que es Gragas con los tirantes puestos Con la paja a la boca Pues a lo mejor ese también, ¿eh? Oye, que... Mucha médica A lo mejor ha metido toda la Gilvin De Gragas en el legado, ¿eh? No, no La de Caballero, por ejemplo Sigue siendo de compra Pero, hombre Porque la salieron hace un año Y, bueno La de Caballero Que salió hace menos de un año, tío ¿Cuál? La de Caballero No, hace mucho más La tengo yo en las Murph ¿Qué dices? Que sí, que sí Que salió como mucho hace un año Que no, que no, que no Que hace mucho más La de que salió también Brown Que salió también No sé quién de Vago Sí, esa dice tú No, no No, yo te digo la de Caballero Caballero, como tal No la de Gragas Que iba con la armadura de Caballero Yo te digo la otra Que iba con el Puro Que lanza botellas En vez de barriles Ah, Caballero Dices tú de elegante No de Caballero de... Vale, vale, vale Dos años, dicen por aquí Y, bueno Como comentan por el chat Efectivamente, chicos Volvemos al maravilloso Momento Mágico Inigualable Genuino Ilimitable Y de edición limitada De otra vez Los Carris Con Targon Maravilloso Estupendástico Fantabuloso Y vaya asco, tío Es que hace las disfases De líneas horrorosas Ya, si encima tienes Una Hanna Y encima el otro Tiene un Taris Bueno, pues Vamos a ver pelea aquí A lo mejor en el minuto 20 ¿Sabes qué quiero decir? O el 15 al menos No creo que antes Pues sí, yo creo que más o menos Vamos a tener una partida Que se va a desarrollar Prácticamente igual que la otra Mira, Genu lleva La de Bainproyecto Qué chula está Sí, Bainproyecto Por ejemplo Si te digo que me flipa Me flipa muchísimo Cuando se pone a correr Con la moto Y también Esa skin de Hanna Me gusta muchísimo Está ahí, ahí Con la de reportera La de reportera Es que me gusta mucho también La reportera es genial Además cuando carga el Tornado Al tope Que sale Urfa Y que sale con la pizarrita Explicándote el tiempo También, también Hombre, por favor No me lo quite Diana Infernal Contra Sindra Que parece También de la noche No sé cuál es Esa skin de Sindra Esa es la de No me he fijado Lo siento No estaba pendiente Porque estaba yendo Me cuentan Gragas Banda Tiene animaciones especiales Primera noticia Lo prometo Te roba la cartera Si te acercas mucho Esta Sindra es justiciera Que fue la skin Con la que salió Sindra Ah, pues también hace tiempo ¿No? Joder, ha llovió Ha llovió Sí, sí, calla Creo que Sindra es de la season 4 Puede ser No sé Más o menos Veis, esta skin de Maokai Me gusta mucho ¿Es SKTT1 Sindra? Esa no es la de SKTT1 Podría que la justiciera Pero bueno, de igual Tampoco es la skin El personaje es el mismo al final Bueno Lo que debe decir Gragas que se acerca ahora Este Genar En la parte de top lane Puede haber problemas También puede haber problemas Con Roque Tuneado por parte de Pumba A ver ahora Por parte de top lane Se tienen hacia adelante Con el flash El panzazo que llega Flash Se ha repos Con un rápido de reflejo Que estaba el chico Castiga ahora Sobre Lion Este top laner Rusque Todavía no se ve Contra las cuerdas Todavía aguanta Esa primera sangre Sin caer en la partida Pues la verdad que Unos reflejos de acero Había tenido ahí Woosh Shiro que intentaba también Hacer el body slam El panzazo Con el flash Que lo esquivaban sin problema Espérate que llegase Juan Y le aplican el stun De Pumba Pumba Así que hacia adelante Llega por encima Te veo Le quiere aplicar el stun Lo estampa contra la pared Levanta por el aire Que bonito Primera sangre Que se llamaba El jungla De Razzurvival Reraba el TP Lion también Si porque realmente Es que ahí no podía sacar mucho Llegaba tarde el TP Si Incluso que lo hubiera tirado antes Tampoco creo yo Que sea una cosa No Pero llegaba tarde No tiene flash Así que No convenía que te tirara Problemita Ahora para Quimera Porque acaba de darle La primera sangre A Te veo Un jungla Agresivo Que ahora va a poder hacerlo Más todavía Si teniendo en cuenta Que ya encima Habiendo gankeado Habiéndose llevado una sangre Sin haber gastado flash Vas por delante En farmeo Es que se te empieza a complicar Bastante la cosa Sigue siendo agraga De todas formas El objetivo que tiene Es un poquito Repokun ahora es problema No tiene flash Aún así llega el TP Por parte de su compañero Chiro ahora Que se puede ver en problema Se giraba Repokun Que saltaba hacia adelante Para darle la vuelta a esto Llegaba el TP de Sindra Su compañera Simplemente para asustar Al equipo de Quimera Y hacerles retroceder Que no sacasen partido de esto Te veo muy tocado Que estamos viendo ahora Que volvía a base Pues si te veo Que tenía que vaquear Gastaba el tele por ahí Manier Yo pienso que lo tendría Que haber cancelado Porque no podía sacar nada Y por lo menos Que te quites un poquito De cooldown Y tenerlo un poquito antes ¿Cuándo te quitas? ¿10 segundos creo que eran? ¿O 15? No sé Te quitas poco Pero es que tampoco Ibas a sacar nada No, pero son 10 segundos Oye, no es algo malo 10 segundos de más No me parece poco No es que si dijeras Que realmente Lo vas a tirar Y vas a poder sacar algo Forzar algún flash Forzar algo Pero es que ahí realmente No podías sacar nada Ya Ahí te doy la razón Duguara que sí Que estás jugando con limpiar En la partida anterior Que le veíamos con Un filean Con un TP Un poquito más cuestionable En esta se asegura El limpiar Y si le va a sacar Más partidos Sí, es decir Le venía bien teleport Pero es lo que comentábamos antes Que si no lo puedes aprovechar Porque es que la setup No daba lugar a aprovecharlo Porque es contraproducente ¿No? El buscar un hipercarry Que farmee Que esté tranquilo Es incompatible Con forzar peleas Que es con lo que suele Buscar más el teleport En la midlay O tener movilidad Más control de objetivos No casa bien Con la idea De tener un cosmao Y tener esa setup Orientada A proteger un hipercarry Juega ahora con limpiar Además que es una opción Muy buena Teniendo en cuenta Que estás jugando Contra una Sejuani jungla Que bueno La facilidad que tiene Para meter el stun Si es medianamente ducho Y ya hemos visto Que te veo Lo es Es muy grande Espérate que se puede ver En problemas ahora Aquí Está llegando también el TP La encerrona Por parte del equipo de Rus Sobre el equipo de Quimera Se tiran bajo torre Te veo ahora tanqueando Hace mucho daño Madre mía Lo que acaban de hacerle Niño Contra la pared Doble de Genar Ese hombre es imparable Niño Pues doble de Genar Que se acaba de llevar Y acaba de reventar Y se van a llevar Esta Botlane Sin ningún tipo de problema Se van a llevar La primera torre Al minuto Seis Oye Es que no me esperaba Para nada No no A mi me apareció Vamos Yo Era una jugada Que estaba ahí Como se suele decir Pero No sé Me ha sorprendido Que hayan cogido Y hayan dicho Vamos todos para allá Y vamos a ver Que sacamos Finalmente No se lleva la torre Pero la dejaban Realmente tocada Con lo cual Ya obligas a que La botlane De Quimera No se pueda mover Y se ha bugueado Eh Cogmao No tiene retrato En la derecha Que no tiene retrato ¿Dónde? Ahora Estaba muerto No pero es que salía en negro No salía gris Salía negro Ah Ni idea No No te sé decir No me he fijado Lo siento Lo que si te iba a comentar yo Que antes decíamos Que el dragón de tierra Aguantaba mucho En la anterior partida Ahora que tenemos Un dragón de viento Este puede aguantar Lo que quiera Especialmente Así que A ver Como lo van haciendo todos Ya empieza la partida Rush A imponer el ritmo Desde el momento Cero Dos mil de oro Por encima Otra vez Y ahora si Que están intentando Bastante De llevar la partida Desde el momento inicial Hacia ellos mismos Y por ahora Las jugadas que han planteado No les ha salido mal Ninguna No le están planteando poco Pero lo poco que plantean Le está saliendo bien De hecho planteaban también En top La respuesta Con Con Manier Con STP Y era la única opción Que hemos dicho un poquito más De no llega A A ningún puerto Ahora que estamos viendo Que Manier Puede verse un poquito más Contra las cuerdas Porque están Puseando de más Aún así Está farmeando bien Está farmeando por encima De su rival Así que Estamparle una oleada Cuando sigue sin servirte No es bueno Porque tú estás puseando Y a ti si te pueden venir Por detrás Pues básicamente Lo que tú comentas Y no hay mucho más Que hablar Porque es que es así Y así seguiré Que no podemos decir más O sea De donde no hay No se puede sacar Porque ya está todo dicho Por mi parte Creo que Shiro Está jugando demasiado pasivo A mi parecer Es decir Teniendo en cuenta De que Con un Gragas Claro es que te interesa Trackearlo Te interesa tenerlo controlado Y si Gragas está en una posición O sea perdón Si Juan está en una posición Intenta subirte a otra Y contrarrestar Y sacar algo Lo que no puedes es Con sucio Quedarte a verlas venir No solamente eso Si nos decimos De Gragas Que es un personaje Muy bueno Para hacer un early gun Para sacar una pequeña desventaja Para tu gente Para tus aliados En otras líneas Que también pueda hacer Disengage Que pueda hacer engage Que pueda aportarte mucho Si no sacas recursos A partir de esta utilidad Que tiene el personaje Pues a lo mejor Te tienes que plantear Que es mejor que te cojas otro Efectivamente Así que a ver Cómo lo van planteando Cómo lo van montando Todo Y ahora viene encerrado Con Lion Flash directamente Aún así el stun llega Llega también Chiro La ultimate Le estampa contra la torreta Manía en problema Manía que debería de morir Duwa ahora que le está golpeando Le quieren dejar la kill Espérate que por dejar la kill Puede morir No se la quedaba a Lion Al final No esperaba que el mid laner Le diera el último toque Llega Repokun Por el lateral Se van a girar Van allá por ello Flash directamente Donde está metido el chico Llega al ralentizar Llega absolutamente todo Había gastado ya el salto Llega la furia La furia que la quiere tener ya Flash hacia adelante Quiere transformarse Quiere estamparse Contra todo el mundo Llega el stun Llega a Tebeo Duwa que se ha metido en problemas Estampando a dos también Repokun Llega también el ralentizar Espérate el barril El barril El barril va a ser suficiente Inmovilizado Se lleva una kill La kill de Diana Repokun Se quiera ahora para que llegue Tebeo Tebeo ahora ayudando a su compañero Repokun salta hacia afuera Lion muy tocado Pero Tebeo que también Cuidado que se gira Chiro Chiro se gira Pampazo y kill Kill que se acaba de llevar Lion Por aguantar de más Por estar ahí poniendo el pechito Al final te la llevas para casa 4-2 Que está en el marcador ahora mismo No he entendido O sea realmente Una vez que has conseguido Que dejen de perseguir a Repokun Yo pienso que ahí Tebeo Tendría que haber baqueado Se lo ha jugado muchísimo De De arriesgarse De A pecado de avaricioso Y ha querido seguir hacia adelante Y forzar cosas que No tenía mucho sentido ahí forzar Porque Es que realmente Ya la kill le había sacado Todos los summoners Pues mira te vas Y ya está Pero bueno Todos tenemos derecho a equivocarnos Todos podemos cometer errores No tienen más historia Pues bueno Dos kills que se lleva Ahí ahora mismo El equipo de Quimera Dos que se El problema quizá A lo mejor que esas dos kills Han caído en Maokai Con lo cual No es tampoco la mejor De las noticias Pero bueno Si llega a llegar Gragas Pues buena Pero Maokai Si bueno Ya tiene Maokai Ya tiene esa gloria justiciera Ya tiene el engage asegurado Que era quizá Al mejor el mayor de los problemas Porque dependía de ese combo De que si le hiciera bien El combo con Gragas Así que bueno Se tira hacia adelante Fumba También el de Sau Llega Roque Ahí con el tornadito Que lo hace muy bien El TP también Por bastante Se tira hacia adelante Puede cazar a Roque Que lo caza al final Tiene el ultimate de este Para curarse un poquito Pero no va a ser suficiente Kill para Lion Ya lleva otra 3-0 el marcador Que va para este chico Toda la kill de Quimera La recibe este hombre Sigue la pelea Pumba muy tocado Pumba que puede caer Le está golpeando Neo Pero al final No le es capaz De llevárselo por delante El que va a caer al final Si que era Tebeo Lion muy tocado Lion sobrevive Ese último ataque de Neo Neo que no rascaba Ninguna de las kills Por lo tanto 4-4 Ahora que ponía El marcador Quimera Que lo hace muy bien Rascando esas dos kills Pero dos kills Que reciben Una para su top laner Y una para el AD Carry Ahí lo ha jugado Perfecto El equipo de Quimera Han sabido aprovechar La circunstancia Han sabido hacerlo Todo divinamente Se han llevado Esas dos kills Se han movido De la manera más inteligente Que se podían mover Y bueno Poco a poco Recortando la ventaja de oro Muy bien jugado Lion Pero van a castigarle ahora Con esta torreta Debería de caer Y si no cae Van a dejarla muy tocada Para un push En un cambio de línea En cualquier cosa Que plantea el equipo De Rush Survival Deberían ser capaces De tirar esta torreta Si No la va a poder tirar Por lo menos Con esta oleada Quizás a lo mejor En el siguiente push La podría haber tirado De hecho Mira las dos líneas Las dos líneas Están muy tocadas Las torretas Del equipo de Quimera Por lo tanto Estas primeras Sangre en torretas Debería caer a manos De Rush Porque cualquier cambio de línea Cualquier cosa Que seas capaz de plantear Y que no te contesten En cualquiera de las dos líneas Va a ser torreta Si Básicamente Lo que tú comentas Ya Ahora mismo Lion está cada vez Costándole más Remar a contracorriente De este Maokai Perdón De este NAR A pesar de que Bueno Va por delante en kills En farma Prácticamente igual De hecho Diría que la diferencia En oro va Incluso a favor De Lion Y tampoco va por Muy poquito En kills Porque es 2-0-1 Y 3-0-1 Por eso Por eso digo que Más o menos Si hay ventaja de oro Debería ser muy poquita Y para Lion Pero no creo que llegue A ver diferencia de oro A ver si no lo puede poner El compañero No porque la diferencia De oro Bueno Nada Claro Es que el farmea Hace mucho Es que el farmea Hace mucho En este juego Todo el mundo Lo dice No eres mejor O de lo mejor Lo típico De un oro Que dice Yo debería ser platino Porque en cada kill En cada partida Hago 300 kills Bueno vale Pero si me farmeas 50 minions En 20 minutos Pues poco haces Le acaba de rojar En su cara El azul Se le ha quedado bragas Ha sido maravilloso En plan de Tío veinte veinte Que te lo hago ¿Sabes? Como lo hace Solo cual o guiris Y dice Pues hasta luego Así ha sido Vaya Ahora Puede haber problema Puede haber pelea Llega Duwa Te veo que se lanza Hacia detrás Ahora el problema Lo puede tener Chiro Chiro que tiene el panzado Todavía disponible Bueno no no Perdona Lo acaba de gastar Para entrar sobre Tebeo Así que se puede ver en problema Creo que le ralentiza Llega el stun Llega todo el mundo Sobre Chiro Va a caer a manos de Tebeo El teleporte No puede llegar nada Tebeo Espérate Tebeo Que vas a ver esto Pero Acaba de caer uno Si acaba de caer Es que acaba de caer Pumba que es el único que sobrevive Llegaba el TP Como tú nos comentabas De Repo Y ahora con este despunte Con tres personas abajo Porque Repo No estaba baqueando Debería ser suficiente Para llevarse esa primera sangre En torreta Si además lo tiran Ante Maokai Ahí la tenemos Primera torre que se llevan Sin ningún tipo de problema Y espérate que Creo que Maokai No va a ser capaz La va a dejar muy tocada Eso si Pero no creo que sea capaz De tirarla Fíjate Que quedan solo dos minions Que llegan así en torreada Pero aun así Le va a hacer muchísimo daño Si pero va a llegar Genar Creo yo Debería de llegar Lo que pasa que Se va a quedar realmente tocada Con lo cual Pues mira Por lo menos Por lo menos Ya lleva Va haciéndolo todo No 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 Ya está Y además tiene ya Cuchilla negra Ya le puede a chasear Ya tiene el proc De hecho Mira mira ya está Ya está Tira la ultimate Este hombre que quiere escaparse Repo Kunk se hacía adelante Llegan todos los ralentizados Sigue golpeando La furia ya casi cargada Sigue ahí Lion intentando sobrevivir Acerca de dos A su torreta Llega el sniper No el peor del Aery El sniper Y a Aery Se encargaba del resto Madre mía Que el asedio Que tiene Repo Kunk Que dice Tú puedes tirarme la torreta Ni siquiera te ha llevado la torreta Pero puedes intentar Tirarme la torreta Pero yo te destrozo la vida Y te tiro antes la tuya Pues sí Dos torretas que se lleva Rush 26.000 de oro Frente a 21.700 Que tiene Quimera Pues esto Empieza poco a poco A tornarse otra vez A favor del equipo de Rush Tiene que hacer algo Quimera Ya Porque esta vez Las setups que tiene No le acompaña Que Kogmaus Haga luego el 1 para 9 No 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 Ya no puede permitir eso Roque ahora que está Intentando defender Ese guard No sé por qué Muy bien Sabía que no tenía Nada en la espalda Intentaba poner el pechito Aún así Acaba ganando la visión El equipo azul Tenía a Syndra también ahí Para ayudarle Por lo tanto Oye Ahí está Vayne Que está ahí Yo creo que está ahí Pero No me termina de convencer Tío No creo que al final Acabe llegando Tío Ese es el problema Se ha escuchado Como un besito ¿No? Sí hijo Sí Se ha escuchado Un besito Se ha escuchado Y se ha sentido Se ha sentido Un besito Deja de fumarlo Abrir Te comentaba que Vayne No la termino de ver Despuntando En esta partida No pero es que realmente El momento de Vayne Todavía no ha llegado Pero por ese sentido Tampoco ha llegado Uy Espérate Que muy bueno Madre mía el daño Llega Tebe O que se gira también La ultimate Por parte de este Tari Sigue en medio Ace Ha golpeado como puede Madre mía Donde ha tirado Tebe O esa ultimate La ha tirado a Cuenca Sigue golpeando Ahora está en medio Se quedaba en medio Repocun Repocun que sale Roque con la ultimate Con el disenguechi Con la cura Roque se puede ver en problema Tiene que flasear Espérate Pumba se tira hacia adelante Ralentiza este hombre Están esperando para no romper la piña Aún así Roque debería de morir Roque que muere Se tira a Diana Puede morir uno más Uno por uno Dos por uno Ahora mismo Madre mía muy tocado Madre mía que debería morir Pero el disenguechi El real Empieza con el daño Llega también El boomerang El boomerang El alemán El alemán de Repocun Repocun que golpea A diestro y siniestro Salvaba a su compañero Madre mía Solamente moría el TGBO Y Roque por Pumba Dos por uno En esta team fight Pues la verdad Que me está sorprendiendo Quimera Que a pesar de saber Que tiene muchas cosas En su contra Ha dicho chicos No voy a dejarme atrás Y Repocun Espérate que Chiro Se puede meter en problemas Uy madre mía Menos mal que decía Irse Gana la visión Al final del equipo De Roque Survival Destacar el trabajo De visión Que también está teniendo Quimera Veo mucho spin Veo muy buenas intenciones Pero está respondiendo Muy bien Roque Pues sí La verdad que Roque No se está quedando atrás Lo que comentábamos A todo lo de la visión Te quiero decir No ya en general La partida Sino en tema visión Pues sí A ver cómo lo van haciendo Todo Pero yo te digo inicialmente Que parece ser Que el equipo de Rush No se está dando por vencido Quieren llevarse la partida Por todos los medios Vemos también que está Ahora mismo No sé qué es lo que ha pasado O sea está mal Es el espectador Pero puedes verlo bien Sí, sí Lo podemos observar Fíjate Mira Un segundo Enfócan otra vez a Syndra Esa no es Syndra Ahí Azum Creo que sí De SKT Tiene la firma de Faker Creo que es de SKT Pensaba en la Justica Porque la ha visto así amarilla Pero bueno No pasa nada Todos tenemos derecho A equivocarnos Sí, sí Dragón de Viento Que estamos viendo también ahí Que al final Nadie decide hacérselo Ya vuelve la partida Vuelve Nos dejaron los chicos Que dicen No nos movemos Hasta que la partida Se reanime Así que ya está Bueno Cosas que pasan Problemas del directo Como se suelen decir No tiene mucha más historia NAR Que tiene ya el puño de Haurin Diría que Bueno diría no Va a ir a por el mazo helado O sea es el Va a estackear 101 Sí, va a estackear Las cargas que tiene Y ya está No, no Se lo ha completado Mazo helado Pero tiene No, tienes que Sí, sí Puedes conseguir cargas Es como el brazalete De Varian Te da vida, ¿no? Te da vida y daño No lo creo si viene daño O que pida No lo recuerdo ahora mismo exactamente Pero bueno Que lo transformas al final En el mazo helado Sí, de hecho No guarda nadie Nadie se espera, ¿verdad? A tener las cargas Nadie Es como el brazalete Del buscador de Sonia O sea Al principio digo yo No, no, no Que tengo 29 de 30 No puedo hacérmelo Y me dicen Mira, rafártelo Luego te da más Incluso con el objeto cargado Lo que pasa Que te permite cargarlo Para que Mientras se lo termina No sea un objeto puente No un objeto del camino Que no sea del todo useless Sí, no, te sirve Eso que tú dices En plan de Oye Hay medio camino Te va sirviendo Va escalando un poquito Efectivamente Bueno, pues Heraldo que se va a llevar Rash Ahora sí Que Quimera no tiene manera de responder Ya que no tenía ambición Van a llegar en el momento Para ver si pueden robarlo Lo pueden smitear Se lo lleva Tebeo Dejan el ojo Se llevan el Heraldo Pero van a defender Que lo puedan coger Va a entrar por detrás Tebeo Creo yo, ¿eh? Sí, se la puede jugar Pero me parece Yo lo vendería, ¿sabes? Porque a lo más que puede aspirar Es a llevártelo Y morir No creo que sea tan rentable A ver, es rentable, ¿no? Pero es que Cambiar el ojo por una kill No lo termino de ver No, lo que van a llevar Es la torreta de medio Sí, eso sí me parece bien ¿Sabes? Que si vas a defender No, la pelea Llega la pelea Y la ultimate sobre Ace No llegaba la ultimate de Tari Espérate Se levantó de Manier Manier que se tira Uy, qué bonito lo acababa de hacer Te veo Te veo que te va iniciando Uno por uno en esta team Llega Neo Llega Repoku Mira el daño que tiene Repoku Sigue golpeando este hombre Como quiere Neo también Se lleva la kill al final Neo Madre mía El destrozo que hace Ras Cuando entran por el lateral Y se lleva Allian al ojo al final Y se lleva el Heraldo Pues qué más quiere Tiran el Heraldo Para llevarse dos torretas Además el equipo de Ruth No, incluso tres Si se han forzado la máquina Se llevan incluso tres Pueden llevarse tres Espérate Porque No sé muy bien Vamos a llevarse la primera La contamos La segunda También va a caer la tercera No sé si se van a caer estos chicos No, no, no Han tardado un poquito más de la cuenta Han tirado la primera El Heraldo que ha cargado Pero no termina de ser letal Se lleva la torre finalmente Con la ayuda del equipo Y bueno pues Otra kill más Que se van a llevar Se van a llevar la torre Objetivo que se lleva también Ras El dragón que no está vivo ya De hecho todavía le queda un rato Primer dragón de viento Que se han llevado ellos Si nos puede enfocar compañero La cuenca del dragón Y vemos cuál es el siguiente Otro dragón de viento Para que no nos acelto Qué bonito como ha hecho el desplazar Sí, sí, te das cuenta Ya Ya producción está subiendo aquí Unos niveles Realización Debo decir una cosa Realización cada día me gusta más Desde que lo cambiamos Oye Ha ido todo para mejor Es que el anterior Era un mierda Espero que no haya estado Muteado para decir eso Gracias Gracias por tanto Y perdón por tan poco Gracias por tanto Y perdón por tan poco Pues bueno Partirá que otra vez Ras Por lo menos Parece ser que comienza Con el dominio Habrá que ver si son capaces De mantenerse estables Durante todo este tiempo Y se consiguen Firmar la victoria O si por ende Quimera despierta Y consigue sacar La bestia que llevan dentro Y llevarse una victoria Y por lo menos Rascar el empate Yo lo que te voy a decir Yo creo que es un duro golpe Para Quimera Ser un 2-0 En donde tienen que sacar Fuerzas de donde sea Para poner aunque sea El 1-1 Un 2-0 para Quimera Yo creo que es bajarle La moral mucho No, yo no creo que sea moral Piensa que Ras Parte como uno de los favoritos Para llevarse la liga Aún así No, pero Un 2-0 Un 2-0 Y de esta manera Que estamos viendo Yo creo que el problema Si te lo compro Es la contundencia Ahí si coincido contigo Estoy siendo Estoy optando A ser uno de los favoritos Para llevarme la liga Y la copa Y de repente viene uno Y no soy capaz De responderle Exactamente Entonces Habrá que ver Cómo lo van planteando Y cómo lo van haciendo todos Pausa Que tenemos aquí Ahora mismo Otra vez Aprovechamos Hace un pequeño repasito De los objetos Vein Dos objetos terminados Frente a este Kogmao Que solo tiene uno Solo tiene la Guinso Vein que tiene la Guinso También tiene ya bailarín espectral Si le puedes dar Para poner el oro Que en la pausa Si podemos aprovechar Para verlo No Aunque vuelva a base Lo más que se va a poder determinar Creo que es ya La laga Para convertirlo en Fremont 900 de oro Bueno 800 y pico 900 de oro Depende de lo que se vaya a hacer No sé si se quiere hacer Hoja del Rey arruinado No sé si Bueno si se va a hacer Hoja del Rey arruinado Hombre le da para El sable ese Sable de agua estancada No Porque se hace con la espada Espada larga Y Centro de vampirico Otra espada larga Y lo otro Pero en la hoja del Rey arruinado Eso se hace con el sable de agua estancada Y el arco curvo Si Entonces ya te digo No creo yo A ver Puede hacerlo Y puede empezar Por el arco curvo Pero no lo verá mejor O sea Me has tenido en cuenta Que si vale Tienes un Taric Pero es que Taric No se ha ido A por el O sea No ha ido por el licenciario Entonces si Te lo puedes buscar Por la velocidad de ataque Pero te va a hacer falta Susten Porque Taric no cura tanto No no Entonces A ver como lo hace Ya tiene el objeto mejorado Ya tiene ese más tonificador Hombre pero también Si confía en que no van a llegar Hacia ti Que en principio no deberían Si no te desposicionas No deberían de llegar hacia ti Realmente tener velocidad de ataque No te viene mal En este momento de la partida Si pero tú piensas que En esta set up Que tiene el mismo Quimera No lo tiene tan difícil De pasar el equipo de Rush Por encima de ellos No Ya han demostrado varias veces Que también es verdad De que Rush Aunque no veamos una set up Tan de iniciación Como lo que siempre hemos planteado En el equipo de Quimera Que tenía La ultimate de Graga Graga tenía el panzazo Tiene también a A Maokai Que tiene una buena iniciación También con Diana En plan puede hacer una buena iniciación Estamos viendo que el que lleva Las iniciaciones por delante Seré este equipo de Rush Hombre Piensa que Cómo inicias tú O sea O mejor dicho Cómo eres capaz de contra iniciar Si tienes delante A NAR Y a Sejuani Es que es difícil Es que Lo único que tiene que hacer Es Sejuani Se mete Hace su combito de carga Con la ultimate Y luego NAR sigue Y luego lo único que está Es ahí Sindra Y Bain Matando Y que si llega Al momento que te tiras encima Te tira la ultimate llana Y buena suerte Es que en ese sentido La iniciación por parte de Rush Es mucho más fácil Si es verdad que a lo mejor Puede ser un poquito más predecible Podríamos decir Porque depende mucho De la ultimate de Sejuani Para hacer una iniciación Realmente buena Pero Ya te digo Me parece que tiene Una iniciación mucho más fuerte Que la que tiene por ejemplo Quimera Porque Quimera Si tiene el avance retorcido De Maokai Puedes meterte Con ese ultimate Sigue teniendo La goreira justiciera Pero Le falta un algo Si Le falta Le falta el despunte Le falta el despunte Sefil llega para utilizar La piña explosiva Este Lion Decide que no quiere Meterse en problema Contra Repokun Repokun que ya ha demostrado Que a la manera De untarse la cara Va a salir ganando él Por lo tanto Prefiere irse para atrás Pues si La verdad que hay un poquito Lo que me comentas Ya bueno Repokun la verdad Que mismo lleva esta partida Un KDA Precioso O sea 3-0-4 Es que ha estado en un 70% De las muertes No ha muerto todavía Vayne 2-0-4 Es que tus Dos win conditions Digamos que es que Narco consiga aguantar La línea y ganarla Si es posible Y que Vayne No se queda atrás Ya la ha cumplido Dugo ahora que quiere Plantear problemas A Neo Roque también Que está por la zona También te veo Espérate que llega Le Stun A dos personas Sigue aquí la team Y Roque muy tocado Roque utiliza el tornadito Para alejarlo Llega Ay que bonito Es ultimate de Chiro Neo ahora desposicionado Llega también La ultimate de Seguani Te veo que entra por la zona Llega también La ultimate de Roque Para curar un poquito a Neo Pero ese poquito Ha sido toda la vida Por lo tanto Quimera Espera que llega Mani Espera que llega Mani Llega Mani por detrás Le lanza el combo Le golpea Puede llevar Sarguen Se lleva la kill Encima de este Diana Se lleva la kill Encima también de Gragas Sigue enchaseándole Persigue Bay La cazadora de sombra Se la lleva Otra kill más Se llevan también a este Tari Golpean a Kog'Maw Cuatro kills Para el equipo de Rush Torre del top Que se van a llevar Y mientras tanto Sigue Nar abajo Haciendo presión Es que eran uno menos encima Claro es que no ha permitido A Lion siquiera El hecho de poder Incorporarse a la pelea Aunque creo que tenía El TP disponible Lion No podía ir a sus compañeros Quimera Que intentaba la cazada Sobre el equipo de Rush Salía mal Salía muy mal Ganaba un tiempo suficiente Para reagruparse Hanna Que hacía un muy buen trabajo Aunque al final acababa muriendo Hacía un muy buen trabajo Curando Poniendo escudos Todo para que Neo Sobreviviera Para que llegara a TVO Para que llegara el resto del equipo Y llevarse este pedazo De teamfight Pues si se han llevado No solo la teamfight Ya Rafa Se han llevado también Ese varón Nashor Minuto 22 Varón Nashor Dragón de nube Que está ya a puntito de revivir Dragón de nube Otro objetivo Bueno pero si siendo un dragón Dragón de nube Sefi Pero puedes forzar Que si eres un dragón de montaña Dragón de nube Sefi Bueno Puede ser siguiente de montaña Puede ser siguiente de montaña Hay que verlo así Hay que ser positivo Todos los recursos Para tu equipo Siempre son un poco Me encantaría En plan No hay que ser el siguiente Uno de agua O un tercero de viento Ya ya Así que sería un poco Un poco la bajona La bajona no perdona Pero en este caso tampoco No en este caso Oye te hunde Y no termino yo de ver A Ace Estoy muy acostumbrado A verlo De dominar partidas Y en esta Le está costando Entrar en la partida Tanto en esta Como en la anterior Si de hecho En la anterior A lo mejor Si que un poquito Más criticable Porque se formó Una set up En torno a él Por eso digo En plan más criticable En esta Ya que no te han hecho Tanto esto Puedes quejarte un poco Pero tampoco mucho Porque también tienes Un equipo que te van a Respaldar en teoría Tienes un Maokai Tienes un Graka Y los fallos que estamos Viendo que tiene Ace Realmente son de posicionamiento Porque se posiciona bien En el ataque Pero a la hora De defenderse Cuando le hacen En el ataque a él No vemos que esté Respondiendo a tiempo Efectivamente Así que a ver Como lo van haciendo Vuelve otra vez El juego de Rush Repocuren una línea Empujando Llega también La y activa Valagoria justiciera Pero retrocedía Finalmente en el último momento Esto le viene genial a Rush Acaban de destinar A dos personas Primero ganar visión Obviamente Y segundo Zonear al equipo Es verdad que no deja De ser una llana Que no puede hacer nada Pero fíjate Saben que estaba llana Llega Tebeo también El Nashor que acompaña Torreta del bot Que se acaban de llevar Sin problemas Rush Siguen hacia adelante Siguen ahora arriba Maokai Que dejaba la torre sola Te veo que pone el pechito Pumba Llega también el stun Llega el TP Neo ahora desposicionado Por esa pedazo de ultimate De Chiro Puede morir este chico Llega el tornado No ha sido suficiente Acaba Diana Con esta hombre Diana Con la doble Con la doble Acaba de responder Quimera Contundentemente Manía que se puede ver en problemas Llega el ralentizado Llega el stun Llega absolutamente todo Para darle La tercera quimera Tres kills Que se llevan estos chicos Y es verdad que Repokun ha hecho un pequeño boquete Ha llevado otra torreta más Pero no es worth it No es worth it Se han llevado dos kills No perdón Tres kills finalmente Tres kills Y es verdad que si Repokun ha conseguido estampar Dos oleadas contra la torre Pero es que fíjate Ya ha llegado Diana Tú ya te vas No le puedes dar el buffo El Nashor Con lo cual Si hacemos los cálculos Si hacemos los cálculos Han sido dos torretas De nivel 2 Por Tres kills Uff Uff No Es lo típico Que tienes que calcular Los puntos Bueno si le doy Tanto punto a la torreta Y si le doy Tanto punto a la kill Pero es algo que Quieras como quieras Es un castigo que te han hecho Te han respondido muy bien Quimera Por lo tanto Ya no es tan worth it Ya no lo tienes todo tan fácil Hombre lo que tienen que hacer No tienen que intentar Por lo menos todos los intercambios Que hagan Llevarse algo Si pero ahí lo que estaba haciendo Era el tirón de oreja a Ruz Si ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Ahí estaba pegando el tirón de oreja a Ruz De Tienes la situación de ventaja Tienes el Nashor Tienes tú el asedio No puedes pillar Y que Chiro te haga esa ultimate Que te posicione Perfectamente Para que Neo Sea el primero en caer Roque por intentar salvarlo Caía también Y a partir de ahí Pues el siguiente era Manier Que se acercaba donde no debía Si se desposicionaba un poco Finalmente pues Consiguió intentar rascar algo Pero Con una sindra Y con una llana Una vez que tienes el monzón fuera Es muy difícil que puedas parar A un Gragas A un Mahokai A una Diana sobre todo Así que ya realmente Ya ha sido simplemente Ganar el tiempo posible Para asegurar de que Repokun puede hacer algo más en top Y ya está Estamos flipando con toda la gente Que tenemos aquí En la ciudad de Málaga Aquí en el polo de contenidos digitales Hay una cantidad de gente bestial Hay un ambiente sanísimo Yo cuando termine la partida Me voy de fiesta con todos Bueno yo no Yo hoy me toca descansar Que mañana también tenemos jornado Y tengo que tomar las pilas puestas Que estoy un poquito Yo resfriadete Yo empalmo Con una con otra Yo voy de fiesta Y termino Y espérate que se mete Duval a Salto Lunar No tiene forzar nada Sigue siendo el tanque Enorme Bueno y tiene warmo Ya es que da igual Es que sigue siendo el tanque O sea vale Pueden intentar la cazada Sobre el tanque Si sabes que te va a dar tiempo A matarlo Pero si no te da tiempo A matarlo No Ruz que sigue ganando visión Ahora en la jungla enemiga Ruz que sigue intentando presionar El buffo del varón Que ya se les terminó Hasta un ratito Por lo tanto Ya lo que queda es el asedio Con sus propias habilidades Si el asedio Con sus propias habilidades Quizás a lo mejor Si nos puede enseñar producción El siguiente dragón Que no creo que no lo puedo La ion que se tira ahora Espérate que tenemos pelea arriba La ion que se tiraba Repokun ahora en problema Dugua Dugua haciendo el daño Llega la ultimate de la ion Siguen pegando sobre Repokun Pero mira el daño Que tiene este hombre Llega el Zonia Ay que visto eres niño Llegaba el Zonia Para esquivar El stun de Genar Se acaban salvando ambos Por lo tanto No llega la sangre del río todavía Pues si Finalmente que se escapaba Sin un tipo de problema Torre del bot Que se lleva ahora mismo El equipo de RAS Intercambio muy diferente Es lo que tiene Destina recursos a matar A ese top laner El top laner No solamente se salvaba Flash de Pumba Flash también De Roque Ahora el problema Puede verse en Pumba Tira este la ultimate Ahora se quiera en la torna Llega el Saus Te veo en problemas Te veo que viene con el cargar Hacia adelante Para huir Y ya está Y ahora es Neo Quien pone el pechito Llega la ultimate Llega todo Neo que quiere cargarse a Pumba Pumba que no creo que aguante mucho Aquí estamos viendo Como Neo se deletea A este hombre Chiro que se mete también en problemas Mira los golpes de Neo Neo que se puede llevar a otra Sí Acaba llevándose Acaba muriendo también Este Dugua Manos de Hanna Este es increíble La partida que debería de terminar Casi, casi, casi ya No sé que por qué están chargando tanto Se meten hasta en la fuente enemiga Es muy tocado Pero hoy sobrevive Para meterse en la fuente Y curarse todavía Neo que no tiene daño Todavía suficiente Para deletear En dos ataques Que lo tendrá Si la partida está avanzando Inhibidor que sí Que sí que se lleva Y ahora empieza el pulseo De las torretas de Nexo No, se encarga el primer inhibidor De hecho yo diría Que la torreta esta Por lo menos debería de poder caer O por lo menos dejarla realmente tocada Y tenemos Vayne Que sigue en modo torreta Y sigue golpeando Sigue cayendo Se llevan otra kill más Sigue bajando la yola Yo que muere Lo saca hacia atrás Con la última Ignar Otra kill más Para el carry De Raz Survival Neo desatadísimo Asesinato Doble para Vayne Y bueno Esto es En la definición Pura y dura De asedio Sí, sí Neo que sigue ahí aguantando Ahora no está haciendo un poco La torreta Ahora sí que sí Chiro ahí también poniendo el pechito Ahora sí se tienen que ir para atrás O no Mira el daño que tiene Neo Los trae a otro ataque ¡Pumba! ¡Pumba! Ahí tienes tu nombre Como acabas de este agua Se tira a Duas hacia adelante A ver si puede intentar algo La ulti de Roque Sigue ahí Pues en Sony ahora por parte de Duas Pero no creo que sea suficiente Para escaparse Doble que se lleva de nuevo Neo Neo que dice que se queda aquí Que este es nuevo base La virgen Es que O sea me parece Que no Es que no Son tres Con una torre en base Y no son capaces de matarlo No mira Neo que sigue golpeando Neo que puede permitirse Hasta tanquearse un poquito La torreta Y Neo que se puede mentir Un problema Llega también ahora el TP Para ayudar a su compañero Flash hacia atrás Para salvarse Repo Llega Sintra Llega Sintra Sintra que se puede haber metido En un problema O no Porque tiene también bastante daño Espérate que puede stunear Puede terminar la partida aquí Seifil Repo Stuneando a Layo Layo que tira la ultimate Demao cae Se tira hacia adelante Llega Sintra con el disengage No es suficiente Manía acaba muerto Pumba que se la devuelta Repo Que aguanta muchísimo No sé que está haciendo Tan bajo de vida Y aguantando Neo que golpea como quiere Tiene poco maná Pero aguanta lo suficiente Se tira sobre Repo El stun que no llega sobre Neo Sigue golpeando Pumba Esta vez sí que no va a caer Neo es invencible Está golpeando el Nexo O no Golpea a los Minions Para que golpean el Nexo Lion ahora que se mete en medio Neo golpeando Neo que sigue Neo que aguanta Neo que hace lo que quiere Llega el tornadito de Hana Te veo también aguantando Ayudándose el equipo Se lleva otra Se lleva otra Layo que puede caer Neo que golpea Neo que se la lleva Neo que se hace la partida Y acaban de llevarse Pumba se va Pumba pasa Se mete Madre mía que feo Por llevársela aquí Por intentar la penta Que hace un niño Por intentar la penta Acaban de darle la cuadra Pero la partida es tuya Bueno pues Tenía un cadea precioso Te lo acabas de destrozar Solo por gusto Voluntad propia Y libre albedrío Pues partida que se lleva 2-0 Que se quedan Ahora sin problema El equipo de Rush Se han impuesto Una barbaridad No sé cuánto dura La tinta Pero se me ha hecho terna Si yo ya estoy diciendo Digo déjame algo Pero no Pumba y tal No sé Pero bueno pues ya está Todo tu ritmo Hombre y sinceridad que estoy Es que dichero Vamos a pegarle eso O sea no van a seguir pegándose Pues no Se pegan pegando Por intentar La penta La va a una cuadra Con Mao Bueno Así de donde guarda los caballos Las cuadras No lo he escuchado Mejor ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Así se me tiene que guardar los caballos Porque se sabe que lleva una cuadra No la vi venir Te veo sí Te veo Sí, sí, sí No sé si tenemos entrevista Con alguno de los jugadores de Rush De momento tenemos entrevista Así que nosotros vamos a hacer Un breve paloncito Sí, pero antes del paloncito Antes del paloncito Quiero agradecer a todos los espectadores A todas las personas Que estáis comentando en el chat A todos los que nos estáis siguiendo Este pedazo de encuentro Y a toda la gente Que estaba aquí presente Que están aquí en plan Disfrutando de esto Oye Ahora mismo se están ya saliendo a la calle Que les dé un poquito también el aire Pero hemos sido una pila de gente Aquí enorme Yo estaba flipando Aquí un ambiente genial Vente y disfruta de los esports Aquí en Málaga En el polo de contenidos digitales Cógete el 15 El 16 Cógete lo que tenga que cogerte Y vente a disfrutar de los esports En tu ciudad Así que ya dicho esto Volvemos 10 minutitos Más o menos Y seguimos con otro partidazo Next Contra Front Ashes Un poquito más de tiempo Bueno Volvemos en un rato 20 minutitos 25 Estaros por aquí Estaros pendientes Twitter Arroba Survival Málaga En Instagram también estamos En Facebook También estamos En Youtube También estamos Estamos también detrás de tu casa En Tinder hay algunos Otros no Y sabes dónde estamos ya En el descanso que nos va a tomar Así que volvemos Ya de ya En el descanso que nos va a tomar